El esposo loco tiene derecho a saber a dónde va a ir a la casa. Súbalo, súbalo, súbalo. Díganle por último y mande los ciegas. Oye, súbalo, no, 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 hombre. Oye, hay derecho a saber a dónde va a ir a la casa. ¡Ayuda! Oye, 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 oye. ¡Eh, eh, eh! ¡Sale, sale, sale! ¡Oye, hermano! ¡Adiós! ¡Sale, hermano! No te llevo como en el lado, fiel. ¡Ya, no te llevo como en el lado. ¡Sí, hermano! ¡Ya, no te llevo! ¡Yes, hermano! ¡Whooo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!